Peñarol enfrentará a Caracas este martes por la cuarta fecha del Grupo G de Copa Libertadores de América y aquí estoy con el vídeo de análisis previo del partido a disputarse en el Estadio Olímpico de la capital venezolana donde los dos equipos tienen un único objetivo y una única obligación, ganar sí o sí. No hay otra chance para los venezolanos y para el carbonero, para el equipo local, si no gana se despide de la Copa, no podría ni siquiera aspirar a un puesto de Copa Sudamericana, aunque matemáticamente mantenga la chance y por el lado de Peñarol, en vídeos anteriores, analizando el recorrido del carbonero en esta Copa, hablo una o dos veces por semana o tres de Peñarol en este canal, además de lo que hablo en doble 5. Un abrazo para Diego, Martín y Santiago, que por allí los lunes y los viernes lo conversamos siempre en vivo y desde mi punto de vista, Peñarol tenía que terminar la cuarta fecha al menos con 6 puntos para tener chances de clasificación en los octavos de final. Pues bien, tiene 3. Tiene que terminar este partido con otros 3 puntos si quiere seguir en la pelea. Si no, tendrían que darse unos resultados quizás extraordinarios y ganarle a Rosario Central en la última fecha, además de Atlético Mineiro en la siguiente, que es el que lidera este grupo G de la Copa con 9 puntos, jugará ante Rosario Central en el gigante de Arroyito a puertas cerradas. Es ese partido. Si gana Atlético Mineiro, queda clasificado a los octavos de final. Matemáticamente no estaría ganando el primer puesto, bajo la hipótesis de que Peñarol gane su partido y mantendrían los 6 de diferencia. Comenzaría a definirse ese primer puesto en el campeón del siglo. Juega contra Caracas en la última fecha de Atlético Mineiro. Tampoco vamos a hacernos trampas al solitario. Atlético Mineiro va a ganar este grupo G. Y por el lado de Peñarol le sirve que Atlético Mineiro le robe puntos a Rosario Central, ya sea dos o los tres en ese partido. Si gana Central en el gigante de Arroyito, ahí se le complica la cosa a Peñarol. Porque más allá de que sus siguientes dos partidos sean de local, va a tener que sumar contra el Atlético Mineiro como mínimo y tendrá que orejear el resultado que se dé en el gigante de Arroyito con los venezolanos para ver cómo están en saldo de goles. Entonces, bueno, así está la cosa, al menos el escenario previo al inicio de esta fecha y un poco hablando a futuro. Los invito allí en la zona de comentarios a dejarme su opinión. Peñarol tiene esta lista de viajeros que fue publicada, creo que fue ayer sábado por la noche o domingo día en la mañana, no recuerdo exactamente, tengo un libro ya de los días sobre la información. Creo que fue ayer de tarde que se publicó. Donde hay unas cuantas ausencias. Ahora las vamos a ver en la pizarra, pero de las que se destaca, la de Eduardo Darias, que está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. La de Washington Aguirre, que al final, que el tirón, que el no sé qué, que se lesionó, que la fisioterapia, que el hombro, que esto, que el otro, no va a estar, no debe estar viajando, porque se supone que viajaban hoy domingo rumbo a Venezuela. Debe estar volando en este momento, buen viaje para todos. Washington Aguirre no está disponible para este partido y se decía que capaz que se lo probaba contra el Liverpool. A veces parece que nos toman de boludos a los hinchas y creen que les terminamos creciendo todo cuando la información no es clara. Si nosotros nos dicen, Washington Aguirre está descartado, tiene tal cosa, y otro profesional puede certificar. Mirá, esa lesión, descartado, aunque Peñarón lo quiere ocultar. Y bueno, ya está, es la verdad. No entiendo a veces qué tanto misterio con las lesiones y eso de ocultarle la información al rival de no sé qué. Muchachos, vamos arriba. Leo Coelho, Giannoli, Guzmán Rodríguez, Bayron Castillo, Maxi Olivera, Diego Sosa, Pedro Milans y Lucas Hernández son los integrantes de la línea 4, de los habituales en la rotación. Además de Javier Méndez, que también está en este grupo, pero en las listas siempre se lo pone como volante. Como si no nos hubiésemos dado cuenta, ya que es uno de los dos mejores defensores que tenemos. Cristóforo, que vuelve a la rotación de Peñarol desde el partido con River, que jugó unos minutos, está en este grupo de viajeros. Damián García, Javier Méndez, Nacho Sosa, El Cangrejo Cabrera, Leo Fernández, Gastón Ramírez, Maxi Silvera, Nahuel Babi, Leo Sequeira, Spidey González y Nahuel Acosta. Tampoco está Camilo Mayada en esta lista de viajeros del Carbonero. Y acá les estoy presentando cómo queda la pizarra, entonces. Donde, voy a hablar primero un poquito de los venezolanos, pero para hablar de Peñarol ahí tienen las bajas y los motivos de las mismas. Agregue a José Neris, que yo no sé si es por lesión, por decisión técnica o por qué motivo, pero hay cinco jugadores, incluyendo a Franco El Cepillo González, que están descartados, que no viajaron. Y también agregue los posibles cambios, los que creo que pueden llegar a ingresar como titular en el partido. Y por ahí les dejé la base. Ya vamos a hablar de Peñarol. ¿Qué pasa con Caracas? ¿Qué pasa que terminó el torneo venezolano, creo que hace un par de semanas, terminaron las últimas posiciones, siguen sin poder ganar un partido? Creo que el empate contra Rosario Central fue un oasis en el desierto. El equipo de Caracas que está basando su juego en tratar de agruparse bien cerca de su arco, defender duro y contragolpear. Al igual que lo hizo River Plate y que lo hizo Liverpool en el partido del campeón del siglo, intentó ganarle la mitad de la cancha aglomerando gente, intentando bloquear las líneas de pase, cortando con alguna falta, con algún exceso en la mitad de la cancha. Y el plan le duró 10 minutos hasta que Peñarol hizo el primer gol. Después de ahí se terminó el partido y Peñarol lo goleó. ¿Creo que Peñarol va a golear a Caracas en Venezuela? No lo sé, porque los partidos siempre son diferentes. Después de un partido donde hay una goleada, la revancha no suele haber una goleada, porque el equipo que fue goleado y se cuida de otra manera, toma otros recaudos. Y en este caso hasta cambia el dispositivo táctico. Así viene jugando desde los últimos partidos, incluyendo el juego con Rosario Central. Wilker Fariñes, Mollica, Lamantía, Quijada, Tamayo y René Rivas. Esa es la línea de 5, de 3 con 2 volante, como quieran verlo. Edet y Ortega. Ortega es el mejor de los venezolanos allí en la mitad de la cancha. Figueroa y Echenique volanteando medio de extremo, medio por detrás del 9, ahí dependiendo de la circunstancia del partido. Y Pernia la referencia en el ataque, siendo Pérez el número 7, una de las alternativas por el carril izquierdo por Figueroa y el número 21 Rodríguez en la mitad de la cancha por Vedet. Simple y sencillo este equipo venezolano que va a intentar, como les decía, defenderse cerca de su arco, agrupar gente en la mitad de la cancha, recuperar y salir rápido por las bandas. Si le suena parecido al planteamiento de Liverpool el viernes pasado en Belvedere, no es coincidencia. Es tal cual lo que sucedió en el campeón del siglo. ¿Cuál es la diferencia? El potencial de los equipos y cómo aplicaron esa idea. Y además cómo jugó Peñarol también. Está claro qué es lo que van a hacer los venezolanos, por dónde van a atacar, no hay mucho misterio, tienen buen juego aéreo ofensivo. Atrás son malos. Lo demostraron en el partido con Peñarol, el campeón del siglo. No preciso ver otro juego para saber que atrás son muy limitados y que arriba les falta capacidad de definición. Eso es lo que creo que es Caracas, un equipo totalmente ganable y que Peñarol tiene la obligación de obtener los tres puntos sin excusa. No es, pues suele ofenderse algún hincha siempre, algún equipo. Hablo, a la gente de Peñarol que me está viendo, hablo porque hablo, este canal habla de todos los equipos y suele, cuando hablo que algún equipo va a perder, me caen los de ese equipo porque los minimizo. Para mí es inferior a Peñarol y este partido de Peñarol es el favorito para ganar el partido. No hay mucha vuelta. Si después Caracas gana, y bueno, es la circunstancia del partido. El juego no va a salir, no va a salir el resultado que yo quiera, va a salir lo que se dé después de los 90 minutos, a veces muy a mi pesar. Por el lado de Peñarol, vamos con el Carbonero, ya está, hablemos del equipo que en definitiva nos importa, por lo menos a los hinchas del Carbonero. Pero estos son los ocho que seguramente ingresen, los nueve, perdón, que seguramente sean los titulares en Venezuela. De Amores, Méndez y Guzmán Rodríguez en la saga. Espero que no pise la cancha Coelho ni de zaguero, ni el invento esta, la falopa de Diego Aguirre de ponerlo como volante, que cuando vos pones a Coelho como volante y te queda en el banco, bueno, la tribuna Nacho Sosa y en el banco Cristóforo, yo digo, ¿qué hicieron esos muchachos para que Coelho merezca minutos en Peñarol realmente? Si lo quieren recuperar, mándelo a un psicólogo, a alguien que le hable, no importa. Pero futbolísticamente no ha rendido un minuto en Peñarol de manera constante y menos jugando de cinco. Pongan un cono naranja si quieren poner a Coelho, ¿qué quieren que les diga? Damián García va a ser el cinco y aquí van las dudas. Para mí Gastón Ramírez tiene que ser titular, sí o sí. No hay chance de que entre en los 60 minutos como el otro día en Belvedere y vamos dosificándolo. No, macho, vos es el crae cuadro y este es un partido decisivo. Tenés que ser titular, romperla toda en el primer tiempo y que Peñarol juegue tranquilo en el segundo. No hay mucha vuelta. Es momento de tener que empezar a exigirles de verdad, en especial a nivel internacional y en especial en tu cuadro que es menos. Punto. No hay mucha ciencia. Leo Fernández, por supuesto, va a ser titular, Sequeira y Maxi Silvera. Si no juegan ellos dos, que nos amparen los santos en los que ustedes crean porque nos quedaríamos sin ataque. Así que ellos dos van a ser los titulares. Silvera se va a fumar otra vez los 90 minutos de un partido. Cuando hablamos de que los jugadores no están preparados, este muchacho se rompe el traste todos los partidos y por suerte hasta ahora Tocco Madera sin pata ha venido rindiendo y jugando y sacando ya que a veces derre un gol o lo que sea. Es de los que más el costo-beneficio de los puntos más altos de Peñarol en esta temporada de lo que va a esta altura del mes de mayo. ¿Quiénes podrían entrar? Pues bien, para mí Bayron Castillo tiene que ser el lateral izquierdo. Amigo, a usted se lo trajo a Peñarol para hacer la diferencia. Demuéstrelo a nivel internacional. Punto. No hay misterio que Pedrito, que esto, que a veces juega bien, que a veces juega mal. A Bayron se lo trajo para hacer la diferencia. Muchacho, tiene 45 minutos para demostrarlo. Si no lo hace y bueno, saldrá y que juegue Milán el segundo tiempo o de nuevo ponemos un cono o ponemos a Baví del lateral derecho. No me importa. Pero Bayron Castillo tiene que ser titular y demostrar por qué se lo trajo. Desde mi punto de vista tiene las mejores condiciones técnicas y a nivel ofensivo de todos los laterales de derecho que han desfilado por Peñarol este año. Incluso Mallada ya a nivel de cómo es de lateral a nivel integral completo. Creo que Mallada es mejor que Bayron. Pero a Bayron yo lo vi en su mejor momento en Barcelona Guayaquil en la Libertadores 2021 y la rompía este muchacho. Era un infierno lo que jugaba. Defendía poco como ahora pero era vital en aquel equipo de Barcelona que llevaba a las semifinales de la Libertadores. También era importante la selección ecuatoriana hasta que Alfaro dijo vamos a no citar a este muchacho porque se nos va a complicar la cosa porque se ve que está medio flojo de papel y se le terminó complicando ahí con los chilenos y todo lo que ya sabemos. Y en definitiva Bayron tiene que ser titular. ¿Quién me está faltando para jugar? Porque creo que Damián va a ser el eje central por delante puede ser que Gastón Ramírez sea el que juegue más cerca de él Leo Fernández suelto y aquí está la cuestión. El otro día el Cangrejo Cabrera anduvo mal en Belvedere. Yo le podría dar la chance al Cangrejo Cabrera y que juegue por derecha Leo Sequeira por izquierda y Maxi Silvera y de esa manera Peñalú jugaría con el equipo parte del equipo base de la rotación principal. Pero en aras de poder balear un poquito este comentario y tratar de dar una alternativa quiero poner a alguien que rindió en esta zona de la cancha voy a pasar el Cangrejo Cabrera otra vez afuera a Lucas Hernández no lo considero a nivel internacional porque me ha demostrado que no es para él capaz que 15 minutitos y hay que aguantar el resultado para jugar en línea de 5 y que Olivera pase a jugar como un central todo bien pero no como opción de cambio que cambia quizás Diego Sosa futbolista con pierna izquierda que me permite abrir la cancha que puede hacer que Maxi Olivera no suba tanto porque con Diego Sosa puedo tener capacidad de borde y este ataque de Mollica por el lado derecho puede tener Olivera bien plantado en la saga y Diego Sosa generar problemas por el lado izquierdo abriendo la cancha que es lo que precisa Peñarol Sequeira abriendo la cancha junto con Bayron Castillo que ataquen las espaldas de los laterales volantes del equipo venezolano Maxi Silvera allí como siempre en el medio del ataque Peñarol abrió la cancha tres veces en el partido de ida hizo tres goles no hubo mucho misterio Eduardo Arias era una gran baja realmente para Peñarol porque ha sido el comodín de Diego Irre porque no solamente te juega por alguna de las bandas sino que colabora con Damián García en el medio como le decía Gastón Ramírez tiene que ser el jugador de Peñarol el que lleve el equipo adelante y si le buscamos alguna otra alternativa y teniendo en cuenta que Peñarol pueda depender de sus laterales para atacar quien le diga que Nacho Sosa no aparezca como doble 5 junto a Damián García vamos a poner a Gastón Ramírez y a Leo Fernández más adelantado y que aparezcan en el en el ataque Bayron Castillo que sea el que haga lida y vuelta y Leo Sequeira y Silvera de puntas ahí Peñarol estaría prescindiendo jugar por las bandas lo que no me parecería muy inteligente considerando el dispositivo táctico del equipo rival pero podría ser una alternativa yo me inclino por Sequeira por derecha Maxi Silvera en el centro vamos a llevar a Diego Sosa bueno Diego Sosa podría ser una alternativa en el segundo tiempo cuando Gastón Ramírez salga de la cancha y Diego Sosa por izquierda si les gusta a ustedes el cangrejo Cabrera por derecha y Sequeira por izquierda bienvenido me lo dejan en la zona de comentarios pero me parece que Peñarol no tiene más para ofrecer quizás Cristóforo ingrese en el mediocampo por Damián García en algún rato Damián García que tiene que levantar su nivel en especial en el rubro dinámica y para eso necesita siempre alguien que lo acompañe está jugando muy solo en la mitad de la cancha y está quedando muy expuesto pero en definitiva más allá del 3-4-3 2-4-1-2 no sé el número que ustedes quieran Peñarol tiene la obligación de ganar de traerse los 3 puntos de demostrar que es superior a este rival no importa en la cancha que se juegue no importa en el medio de transporte que se vaya a jugar el partido no importa el descanso Peñarol es más que Caracas se tiene que traer los 3 puntos a Montevideo y en definitiva encaminar sus chances para clasificar a los octavos de final de la copa algo que no se le da desde el año 2011 yo ya compartí mi punto de vista con ustedes me encantaría leer el suyo en la zona de comentarios además de agradecerle el me gusta a este video la suscripción al canal y por supuesto si quieren sumarse como miembros colaboradores de este espacio también son muy bienvenidos un abrazo grande y nos vemos en la semana con más análisis de Copa Libertadores de América incluyendo a nuestro querido Peñarol chau chau